Soy Chema Caballero, estoy dedicado principalmente a la rehabilitación y a crear conciencia contra el uso de niños y niñas como soldados y esclavas sexuales en todo el mundo, pero principalmente en África. Niños y niñas que son secuestrados o obligados de distintas formas a unirse a grupos, sobre todo rebeldes, en África principalmente, pero también tenemos lo que es el Estado Daesh, el Estado Islámico ahora mismo, o en Colombia, que se ha firmado la paz, pero ha habido muchos niños en las guerrillas de la FARC, etc. Niños y niñas son utilizados como soldados o como esclavas sexuales. Entonces vamos a ver la problemática, por qué sucede este fenómeno y los programas que llevamos a cabo en distintas partes del mundo para rehabilitar a estos chicos y chicas y darle la oportunidad de volver a la sociedad y no recuperar su infancia, porque la infancia nunca se recupera como tal, pero sí volver a la sociedad y tener una oportunidad de integrarse y de volver a ser una persona que tenga un futuro en sus manos. El primer proyecto lo tuvimos en Sierra Leona, fue un proyecto pionero, fue la primera vez que empezó en el año 99, fue la primera vez en historia que realmente se trabajó con niños y niñas soldados para rehabilitarlos. Se habían tenido, sobre todo en partes de Centroamérica, cuando las famosas guerras de Centroamérica, pues como centros de internamiento de estos chicos y chicas, pues para que no siguiesen peleando, pero nunca se hizo la labor de intentar rehabilitarlos y reinsertarlos en la sociedad. Y el primer experimento que se hace en historia, junto con UNICEF, es en Sierra Leona. Y el centro que nosotros abrimos allí en el 99, en Saint Michael se llamaba, fue un centro piloto y se desarrolló un programa que es el que se aplica ahora prácticamente en todo el mundo, más o menos, siempre hay que adaptarlo a las circunstancias culturales y sociales de los países, de las zonas, que consiste en, primero en una primera fase, que los niños vienen directamente del frente de batalla, de los grupos rebeldes, son como máquinas de matar, prácticamente no tienen sentimiento, pues es un poco dejarles que defoquen, que se calmen, que bajen un poco el ritmo, y cuando empiezan a bajar, pues intentar que sus chicos y chicas cuenten su historia, cuenten lo vivido, el sufrimiento, que saquen fuera todas esas cosas que están dentro de ellos, toda esa rabia, toda esa frustración, todo el horror de la guerra, y una vez que empiezan a sacar fuera, pues empiezan a trabajar con ellos, ofreciéndoles oportunidades. Vas a dejar la violencia, lo que conoces hasta ahora, y tiene que ayudar pues al colegio, o a encontrar un trabajo, o hacer una formación profesional, que te permita después, pues tener una salida como persona, que puedas formar tu propia familia, que puedas vivir dentro de la sociedad, ¿no? Estas son las fases del proyecto. La cosa es difícil, no es fácil, de dar cuenta, son niños que han sido secuestrados muchas veces, han sido drogados, han sido manipulados, niños les han obligado a, pues a matar, a amputar piernas, manos, a matar a su propio padre muchas veces, es decir, hay mucho que van a ser niños y niñas, y son chicos y chicas demás, que han estado pues cuatro, cinco, seis, diez años con la guerrilla, y todo su mundo se reduce a ese mundo, a ese mundo de violencia, que además saben que teniendo un arma en la mano son poderosos, y tú le quitas el arma, le quitas ese mundo, y le quitas, le aumentas en una sociedad que le van a echar en cara, pues sus crímenes posiblemente, lo cual hay un fenómeno ahí de miedos, de rabias, de frustraciones, de querer pero no querer al mismo tiempo, entonces, pues se necesita mucha paciencia y sobre todo mucho tiempo. Hoy día, el uso de niños y niñas como soldados es un crimen contra la humanidad, ya han sido personas, ya han sido condenadas por el Tribunal Penal Internacional de la Haya, por usar estos menores, entonces, esta gente lo está utilizando, pero no nos enseñan cómo hacían antes, entonces, realmente es muy, muy difícil saber una cifra exacta. Nunca terminaremos con los niños y niñas soldados, con los niños y niñas soldados, sin ello voluntad política, es decir, los instrumentos jurídicos a nivel internacional están ahí, pero falta la voluntad de los Estados, porque, es decir, ¿quién vende las armas a Boko Haram? ¿Quién vende las armas al Estado Islámico? ¿Quién está comprando el petróleo, la madera, que salen de estos? Estamos financiando realmente estos grupos, y sabemos que estamos financiando estos grupos para poder controlar el petróleo, con el caso de Sudán del Sur, el uranio, en el caso del norte de Mali, o puede ser diamantes, como en Sierra Leona o en Angola, siempre hay una materia prima que nos interesa echar esta guerra, y como lo que nos interesa es la materia prima y no las personas y no los medios, realmente no se está haciendo, no hay una voluntad política para terminar con este problema. Es decir, que nosotros vamos sobre el terreno y sacamos 3.000 niños, ponte ahora mismo en Sudán del Sur, pero mañana hay otros 6.000 niños en la República Democrática del Congo, con lo cual, esto es como una rueda, nunca terminamos con este fenómeno, porque interesa, porque los niños son mucho más baratos, no dan problemas, y si mueren se reemplazan mucho más fácilmente que a un adulto, etc. A estos niños y niñas, si se les da una oportunidad de hacer un programa, salen adelante y estudian y van a la universidad o aprenden un oficio y trabajan de taxista o de carpintero o de lo que sea. Lo bonito de estas historias de estos chicos y chicas es que cuando se les da la oportunidad realmente, ellos salen adelante.